Los más de 120 habitantes del sector de Cochapamba, el rodeo perteneciente a la parroquia Bayas, contará por primera vez con el servicio de agua potable, gracias a la construcción de un nuevo sistema, mientras que 280 moradores de San Vicente, de San Miguel de Porotos, se beneficiarán con el mejoramiento de su sistema. En un caso de San Vicente, el mejoramiento del sistema, y en el caso de Cochapamba, la construcción de una planta del sistema de agua, la construcción porque no tenemos en el rodeo un sistema de agua. Ahí todavía en pleno siglo XXI, increíble, nuestros guaguas, nuestra gente del rodeo, va al pozo y trae agua en baldes. Esa es la realidad de la política pública que antes se manejaba en el cantón, hoy esa realidad ha cambiado. Las obras serán ejecutadas por el municipio de Sogues a través de la Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria y Rural del Agua, por un monto de 137 mil 558 dólares. Mi compromiso es entregar una obra de muy alta calidad, que sirva mucho a la comunidad. Vamos a cumplir en el plazo, para que todos puedan tener el agua lo más pronto posible. Es un gusto poder servir a Cochapamba el rodeo, entregarles un excelente servicio, con la confianza plena de que vamos a salir en los plazos estipulados. Y poder brindarles lo mejor de la empresa. Los beneficiarios agradecieron por las obras a ejecutarse. Un agradecimiento mutuo al señor alcalde y a los señores técnicos. Como bien dijo el señor alcalde, esto ya es obra, ya no es solo que vivíamos engañados de muchas autoridades. Muchos alcaldes que han visitado a nosotros han dicho que ya, vamos a hacer eso. ¿Qué pasó? Satisfecho de que el día de hoy, que ya se haya podido hacer esa firma del contrato. Porque nosotros ya veníamos sufriendo desde hace ocho meses, que pasó y no se llegaba. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.